Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí Me salvó, y me rescató, por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, y me levantó, y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Un salvador, un libertador, que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz, rosa de Sarón, que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano Jesucristo, rey, el hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Así es, su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Capítulo 10 17 Capítulo 10 del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca, que Jesús es el Señor Y que eres en tu corazón y te vayas a. H Beispiel Que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo Porque el corazón se cree, para justicia Así es, su nombre es Jesús Usted que quiere ser salvo, repita conmigo y dígale Señor Yo confieso con mi boca que Jesús es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo, está escrito con letra de oro en el libro de la vida Creo en mi corazón que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina por los siglos de los siglos Amén En su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey, el Hijo de Dios y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey, el Hijo de Dios y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Aleluya.